¡Bienvenida, hermanos! Estamos aquí gozándonos en el Convention Center de Anaheim en compañía de nuestros hermanos de diferentes partes del mundo y aquí tenemos a nuestro representante de Brasil, hermano José Anchieta. Es un privilegio que usted esté aquí en armonía, en coinonía y sobre todo, ¿verdad?, en un mismo sentir que es el Espíritu Santo. ¿Qué le ha parecido a usted este retiro, hermano? Primero, para mí es una bendición de parte de Dios poder estar aquí con vosotros, compartiendo la gloria del Señor, recibiendo muchas palabras, revelaciones, predicando palabras también, adorando con los hermanos y me siento muy gozoso, muy feliz, muy alegre por venir ahí de Brasil. Yo vengo de la ciudad de Aracaju, en el estado de Sergipe. Yo estoy en el estado más pequeño de la nación. Tenemos ahí como 2 millones y 200 mil habitantes y ahí estamos seguiendo, llevando la palabra, llevando esa gloria, ese poder para las personas y con certeza, con presupuesto, Dios tiene hecho algo tremendo, poderoso. Amén, nos estamos gozando, hermanos, y estamos, la verdad, hay una alegría en nuestros corazones porque la presencia de Dios ha sido manifestada en este lugar. Aquí, la verdad, el Señor derrama su presencia, pero entonces depende de cada uno de nosotros qué tanto queremos recibir. Me llamaba la atención, hermano, en la prédica, que el pastor decía, levanten la mano aquellos que tienen un tonel para echar, recibir el Espíritu Santo, pero también puede hacer que alguien tenga un recipiente pequeño. Depende cómo estén nuestros corazones. Si nosotros tenemos un recipiente pequeño, vamos a recibir poco Espíritu Santo, pero si nosotros tenemos un tonel grande, vamos a recibir bastante Espíritu Santo. Ahora, otra de las cosas que me llamaba la atención era de que el servicio fue enfocado más a los jóvenes. Mi hermano decía que viene de Brasil un pueblo pequeño, pero el Señor es especialista en esos pueblos. ¿Por qué? Porque el pueblo israelí es un pueblo pequeño, pero más sin embargo, dice su palabra, viendo el mapa, está rodeado por enemigos, está rodeado por grandes potencias mundiales, pero más sin embargo, cuando un país está bajo la cobertura del Señor, no hay enemigo. Y nosotros como Ministerio Selim estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo, pero ahora, hermano, yo quisiera que mandara un mensaje a aquellos jóvenes que tal vez se sienten atrapados por las cosas del mundo, o la música especialmente, hermano, un consejo para aquellos que nos puedan estar viendo y decirles que la única solución es Cristo Jesús. Es verdad, hermano, usted que está nos mirando ahora, yo quiero decir que la música es de Dios, vino de Dios y es para Dios. Y en el cielo hay música. Entonces, el diablo vino y corrompeó la música. Y con la música corrompida, está llevando a muchos jóvenes para allá, de la presencia del Señor, dejándolos ahí en los drogaditos, metidos allá en las bracheras, tomando y muchas cosas malas que la bebida, la música tiene hecho, tiene operado ahí en las personas. Entonces, usted necesita de oír música, pero música divina, música que adora al Señor, alabanza restaurada, para que su vida sea también restaurada. O sea, aquí estamos restaurados con alabanza restaurada alabando a aquel que nos restaura. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, ¿cuántos años lleva usted aquí en la cobertura de nuestro pastor y apóstol Jorge Fuentes? Vamos a cumplir ahora nueve años que aquí estamos, viviendo este momento, esta gloria, este poder, recibiendo muchas bendiciones de parte de Dios y también la comunión que hay con nosotros, con los hermanos. Yo tengo muchos amigos aquí. Dios me siento amado. Me siento muy feliz aquí en Los Ángeles, Estados Unidos, en toda Elín, Sudamérica, los hermanos de Centroamérica también, todo ese pueblo, los hermanos de Europa también, que están aquí, todos amigos, todos contentos, todos aprovechando bien este momento. Ya tuvo la bendición y el gozo de recibir en mi casa a nuestro apóstol. ¿Cómo es su relación con el hermano? ¿Con el apóstol Fuentes? Ah, de padre y hijo. Gloria a Dios. Y me acuerdo ahora que cuando mi papá se murió, él me llamó y yo estaba muy triste, chorando mucho. y me dijo, hijo, yo sé que ese dolor es muy tremendo, pero yo soy tu papá. Aleluya. Yo soy tu papá. No te preocupes, no estás solo. No vas a seguir solo. A mí eso dejó en mi corazón una marca, como se dice, una olla, una huella, huella en mi corazón, y quedó ahí. Y ahí sigo, sigo adelante, sin mirar atrás, y intentando aprender a hablar español para poder me comunicar con ustedes, porque de toda América, de Sudamérica, todos los países hablan español. Solamente nosotros, los brasileños, hablamos portugués, porque fuimos colonizados por los portugueses. Entonces no hablamos español. Entonces ahí para usted encontrar una persona que habla español es muy difícil. Incluso en mi estado, donde estoy viviendo, es un estado pequeño, pero hay mucha gente, pero no hablan, no hablan español. Y el señor me enseñó, está me enseñando, el señor está me haciendo un cada día más, me dando ganas de aprender, y a mí me gusta mucho, estoy enamorado de ese pueblo, de ese idioma, y Dios ha me enseñado. Gloria a Dios. Amén. Hermano, el rey David decía, oh alma mía, bendice a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Sabemos que los beneficios del señor son bastantes, y yo estoy seguro que usted ha recibido muchos beneficios, todos hemos recibido beneficios de parte del señor, pero si nos podría compartir un beneficio grande que a usted le haya dicho, señor, gracias por este beneficio, porque tal vez uno no se siente merecedor de esas bendiciones que el señor le da a uno, pero más sin embargo, en su infinita misericordia, él nos da esos beneficios, amado hermano. El mayor beneficio que tengo recibido de parte de Dios es conocimiento. Gloria a Dios. Conocimiento. Yo se habló de alma. Yo tengo recibido conocimiento para hablar del alma, incluso para ministrar mi propia alma. Aleluya. Y ahí sigo ministrando almas en la iglesia. Mucha gente ya está cambiando, porque el señor está haciendo cambio en sus almas. Entonces, ese es el mayor beneficio que tengo recibido en estos casi 10 años que aquí estoy, es palabra. Cuando llegué aquí, yo llegué por revelación, yo llegué por llamar de Dios. Cuando llegué, el señor me habló y sigue hablando, me hablando. Y yo vino, vino con todo mi corazón abierto para poder obedecer a lo que el señor me ha mostrado. Gloria a Dios. Y para terminar esta pequeña entrevista, hermano, muchas gracias. Le agradecemos por su tiempo. Sabemos que está pasando y está pasando, verdad, el tiempo tan rápido, salgo tan glorioso. Puede mandar un saludo, por favor, y una invitación para que vengan los hermanos también acá a gozarse con nosotros. Mis amigos y mis hermanos en Cristo, vengan, vengan aquí al Convention Center, aquí en Anahai. la fiesta está preciosa, la gloria está cayendo, el Espíritu está haciendo algo tremendo en nuestro medio. Venga, gozarse con la unción del Espíritu Santo, con las alabanzas y recibir su milagro. Aquí hay milagro, venga, recibir milagro. Que Dios los bendiga. Muchas, muchas gracias a ustedes por la bondad y por el cariño y por todo que ustedes. estuvo con nosotros nuestro hermano José Anchieta desde Brasil y pues nos seguimos gozando más adelante. Amén, hermano Luisito. Amén, así es de que gracias te decimos que aún puedes venir, todavía nos falta mañana, mañana cerramos con... y por el cariño. ¡Gracias! ¡Gracias!